bueno miren tenemos en este caso unos audífonos que me lo traen porque no le entra el cargador o no quiere cargar entonces vamos a hacer las respectivas pruebas ahorita mismo primero vamos a conectar el cargador conecto el cargador y vamos a verificar qué está pasando con este con estos audífonos vean son unos audífonos voy a conectar el ahora conecto bien no empieza a cargar no me enciende ninguna lucecita bueno eso significa que no está cargando vean el color del cable nos pasamos aquí al tester nos pasamos aquí al tester es este cable está conectado en la conexión número uno no consume nada cuando un teléfono o un dispositivo está cargando normalmente este es el consumo que debe tener este está cargando normal es un teléfono y éste no carga en absolutamente nada entonces vamos a solucionarlo de manera fácil porque quiero mostrarles cuál es el problema y ya me fijé pero quiero compartirles esta solución vamos a ver si puedo acercar bien ahí voy a tratar de acomodar esto ahí está bien vamos a mirar miren ahí presten atención en la parte de abajo miren ahí en la parte de abajo estoy viendo como una basura entonces vamos a tratar la manera de retirarlo empujando empujándolo únicamente con una pinza bien fina vamos a tratar de retirar listo ahí viene bueno vamos a dejarlo caer por acá para que lo vean ahí está vamos a mirar no viene aquí está ya lo descubrí tiene un imán en la parte de adentro por eso no lo deja salir listo ahí está miren un resto de metal no dejaba que entre el cargador pero porque aquí adentro al parecer tiene un imán entonces jala esto si yo lo pongo acá cerquita lo jala para adentro entonces esto va a evitar aquí entre el cargador entonces vamos a tener cuidado y de esa manera podemos limpiar nuestros audífonos vamos a ver ahora cómo han quedado ahí se ve bastante bien ahí se ve bastante bien ya no hay nada de basura ahora vamos a introducir nuevamente el cargador ahora sí miren entra completo vamos a ver si ya está cargando aquí está la basura que retiramos voy a abrir por acá ahí está miren ahí está la lucecita ahora sí está cargando cerramos pasamos nuevamente al tester miren la diferencia esta es la diferencia ahora sí está consumiendo no está consumiendo todo lo que consume el número 4 porque recordemos que les mencioné que este es un teléfono y este es un reloj la batería es más pequeña por lo tanto va a consumir menos corriente pero ya lo tenemos cargando y así podemos solucionar cualquier problemita que tengamos con nuestro con nuestros audífonos o ya sea con nuestro el reloj o cualquier otro dispositivo espero que les haya servido este vídeo y nos vemos en un próximo